El calor es insoportable. Facundo Quiroga se encuentra viajando en una galera, acompañado por el doctor Ortiz. El caudillo cierra sus ojos. Intenta descansar entre tanto agobio. A unos pocos kilómetros de allí, se acerca una partida de hombres. El furioso galope de sus caballos, levanta una densa polvareda. Por un instante, los jinetes parecen fantasmas. La galera continúa marchando, mientras los rayos del sol caen como agujas sobre la tierra. Esa misma tierra, que dentro de muy poco, verá la sangre de Facundo Quiroga derramada. ¡Suscríbete al canal! La Paz y Mauricio se alzó en armas contra los unitarios. Su lema fue religión o muerte y se convirtió en el defensor del federalismo. Se destacó como un valiente guerrero que generó pavor entre sus enemigos. Pero también fue hábil en los negocios. Su poder surgió del interior y allí se consolidó. Un grupo de hombres lo asesinó a sangre fría, pero su leyenda permanece viva. Su nombre es Juan Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Facundo Quiroga es posiblemente el caudillo más clásico. Es decir, para mucha gente cuando se habla de un caudillo se habla de él, como la primera imagen que aparece. Y esto porque Quiroga nunca ocupó cargos ejecutivos durante mucho tiempo, como si hicieron por ejemplo Juan Manuel de Rosas o Estanilao López o Urquiza. Y tampoco está tan ligado con la guerra de independencia como Güemes o Artigas. Y entonces es como la figura del interior en el periodo en el que no había ningún tipo de unión nacional. Y un personaje adorado por las masas, que sus seguidores seguían fuertemente. Y además, como Sarmiento escribió sobre él el famoso libro Facundo, un poco lo convirtió en el estereotipo del caudillo. Juan Facundo Quiroga nació en 1788 en San Antonio, un cacerío ubicado en los llanos de La Rioja. Su padre, José Prudencio Quiroga, era un hacendado sanjuanino y su madre era una lojana, Juana Rosa de Argañarás. El pequeño Facundo creció en el seno de una familia prestigiosa y acaudalada. Gracias a su creciente importancia, José Prudencio se convirtió en capitán de las milicias de la comarca durante varios años. Él nació aca, aca en la casa paterna, al frente anteriormente donde estabamos. Porque Quiroga aca venía, viste, hacía la gira, volvía. El único tiempo que se alejó mucho fue cuando le vendió la hacienda al padre. Y se tuvo que ir a estudiar a Buenos Aires, porque se iba a enojar el padre cuando venía, porque le jugó todo a la timba. Todo, todo a la timba. Así que ese tiempo se fue y un tiempo y de ahí volvió ya como militar. A medida que crecía, Facundo encontró un placer especial en los naipes y las apuestas. A los 24 años, sus padres lo enviaron a Chile con un cargamento de granos que el muchacho jugó y perdió. Esta picardía lo condujo a Buenos Aires, en donde trabajó como enganchado del regimiento de granaderos a caballo. Tenía que devolverle el dinero perdido a su padre. Este trabajo le permitió conocer a José de San Martín, de quien siempre guardó los mejores recuerdos. Tiempo después, y enlistado en la compañía de infantería, Facundo recibió instrucción militar hasta que fue dado de baja, gracias a su padre, quien finalmente le perdonó su error. En 1816, Facundo regresó a La Rioja. Se ocupó de las tareas rurales y de administrar los bienes familiares. La vida de aquel muchacho riojano empezaba a estabilizarse y en 1817 se casó con María de los Dolores Fernández. Pero Facundo no estaba ajeno a la guerra contra los realistas. Colaboró activamente con el Ejército del Norte, proveyéndolo de ganado y tropas. Estas contribuciones le valieron el título de Benemérito de la Patria, otorgado por el director supremo Juan Martín de Poirredón. El gobierno central ya no podía organizar hombres y recursos para mantener la guerra. Esto permitió que Facundo fuera ganando poder. Lentamente se bocetaba el futuro caudillo. Él va a heredar de su padre el cargo de jefe miliciano, de comandante de la milicia. Y esto es muy importante, porque la milicia en esa época no es el ejército o la policía, sino que es una organización de los vecinos del lugar en armas. Entonces, ser un capitán miliciano, ser un jefe miliciano, es ser alguien respetado por la población y elegido por esa población. Entonces, si bien es un cargo institucional, por otra parte tiene mucha ligazón con la sociedad en la cual ese cargo se ejerce. El 31 de enero de 1818, Facundo fue nombrado comandante militar de los Llanos. Su prestigio y su cargo militar lo convirtieron en una figura clave de la política local. Además, los paisanos acudían a él para obtener protección contra una injusticia. Decían de él, hombre más bueno y generoso, no hemos visto nunca. Es gaucho como el que más. Pero nadie que necesite se arrima a él sin que salga ayudado en todo. Hacia fines de 1818, Facundo fue detenido a causa de un delito menor y se lo envió a San Luis. Durante su encierro en la prisión, se produjo una revuelta de los prisioneros realistas que San Martín había enviado a aquella ciudad desde Chile. Los realistas intentaron escapar, pero fueron descubiertos y reprimidos violentamente por las autoridades. Quiroga participó de la captura de los presos, por lo que se le otorgó una medalla y lo que más deseaba, su libertad. Las nubes comienzan a cubrir el sol. La galera que transporta a Quiroga sigue avanzando. De repente, se escucha un alarido. La partida de hombres comienza a rodear la galera. Mientras que el líder, Santos Pérez, apunta al conductor con su arma. Quiroga intenta discernir lo que sucede. Observa a unos extraños hombres. Mientras la galera se detiene, la respiración del caudillo se acelera. Un débil haz de luz cae sobre sus ojos, haciéndolos brillar tenebrosamente. Tras la batalla de Cepeda, en 1820, el gobierno central de Buenos Aires se desmoronó. Las antiguas intendencias dejaron de existir y el único tipo de organización política que quedó en el territorio fueron las provincias. Estas funcionaban como estados independientes entre sí. Cada cual tenía su gobierno, su ejército, su aduana y no dependía para nada de las otras. Una de esas provincias fue La Rioja, que se separó de Córdoba. En la nueva provincia surgieron disputas de poder entre la élite provincial. Facundo intervino en ellas, transformándose en caudillo. En 1821, contribuyó a deponer al gobernador Francisco de Ocampo. Y dos años después, a su sucesor, el gobernador Dávila. Finalmente, el poder recayó en manos de Quiroga, cuya base de apoyo no era la ciudad, sino el espacio rural. Aquel muchacho, seducido por los juegos de azar, de temperamento fuerte y actitud valiente, se había convertido en el hombre fuerte de La Rioja. En 1823, ocupó el cargo de gobernador apenas cuatro meses. De todos modos, Facundo era la figura de referencia para todos, además de comandante de armas. Las provincias vecinas y los porteños se dirigían a él, y no al gobernador de turno para tratar cualquier asunto. La fama del caudillo se extendió por La Rioja, Cuyo y el noroeste. Facundo no se dedicó solo a la política. Mantuvo sus negocios, la ganadería llanera, el comercio interprovincial y la minería. También fundó una empresa local para explotar las minas de Famatina y acuñar moneda. Su semblante se movía entre el mundo militar, el político y el comercial. Dentro de La Rioja, el poder de Quiroga se basaba, por un lado, en su fortuna personal, porque le fue bien en los negocios. De hecho, tarda bastante en dedicarse de lleno a la política. Al principio, en la década del 20, sigue con negocios de comercio, de ganadería, y durante un tiempo planeaba dedicarse a la minería en un cerro en Famatina, en La Rioja, que se suponía que podía tener una riqueza minera enorme que finalmente no tuvo y en la cual querían intervenir muchas otras provincias. Pero él tenía una fortuna personal, aunque también le ha dado a gastarla mucho porque le gustaba mucho jugar y a veces perdía enormes cantidades de dinero en el juego. Pero, de todas maneras, esa fortuna y, sobre todo, su fuerza militar basada en Los Llanos, es decir, en la zona rural de La Rioja, y la capacidad que tenía para movilizar a la gente de Los Llanos, a Los Llaneros, que, de hecho, le dieron a él un gran apoyo. Era un líder carismático, un personaje que negociaba muy bien con sus seguidores su apoyo. Es decir, realmente tenía una capacidad de movilización muy alta. Y eso le daba mayor poder que cualquier otro rival en La Rioja. Y, de hecho, desde 1822, 1823, no hay nadie que lo pueda enfrentar dentro de su provincia. En 1824, se convocó a un Congreso Constituyente, con el fin de sancionar una Carta Magna. En la reunión, los diputados se dividieron en unitarios y federales, debido al problema de cómo organizar el nuevo Estado. Los unitarios pujaban por un gobierno central con eje en Buenos Aires, mientras que los federales defendían la soberanía de las provincias, surgida después de Cepeda en 1820. Cuando el Congreso consultó a las provincias sobre qué solución preferían, La Rioja, inicialmente, se inclinó por la unitaria. Pero esto no sería por mucho tiempo. Los unitarios decían que, después de la Revolución, se había formado una sola soberanía nacional y que, entonces, lo mejor es que hubiera un poder central que tomara las decisiones claves y ese poder central iba a estar en Buenos Aires. Mientras que los federales decían que cada provincia era soberana y eso tenía que ser la realidad sobre la cual había que pensar. Cualquier tipo de organización tenía que respetar primero la soberanía de cada provincia. Al principio, el Congreso consulta a las provincias a ver por cuál opción se inclinan y La Rioja, al principio, se inclina por la unitaria. Pero pronto esto va a cambiar. Los unitarios querían imponer su constitución y nombraron un presidente sin consultar, Bernardino Rivadavia. La prepotencia unitaria, la intromisión de Buenos Aires a favor de políticos enemigos de Facundo y la no inclusión de Quiroga en un proyecto de negocio minero acercaron al caudillo a las provincias que adoptaron una posición federal contra el Congreso. Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Quiroga se inclina claramente por el federalismo y además empieza a oponerse fuertemente a la política de los unitarios en materia eclesiástica y entonces levanta una bandera que dice religión o muerte. Proclamando su oposición a la libertad de cultos decidida por el Gobierno Nacional y declarándose defensor de la religión, Quiroga se lanzó a la guerra contra los unitarios. Cuando en 1826 se enfrentó al Congreso, el caudillo levantó su pendón con la inscripción religión o muerte. Facundo era en extremo religioso y diariamente leía los evangelios. Se decía que los había de memoria. Desde muy chico Quiroga leyó la Biblia, era un gran conocedor de la Biblia y de hecho uno de sus principales asesores era un sacerdote, Pedro Ignacio de Castro Barro, el representante riojano del Congreso de Tucumán. Quiroga en su bandera puso religión o muerte. Era una frase principalmente para Rivadavia que sabemos las diferencias que tenía con la Iglesia por sus ideas liberales. La galera permanece inmóvil. El doctor Ortiz está nervioso. Quiroga en cambio se muestra implacable. Lanza un grito preguntando quién ha enviado la partida. Santos Pérez sonríe. Apunta con su arma a la ventana de la galera. Quiroga vuelve a preguntar. El firmamento, vestido de luto, parece augurar lo peor. Durante 1826, Quiroga afianzó su lugar como referente político del interior y obtuvo una serie de victorias impactantes sobre los gobiernos pro-unitarios. Era un caudillo valiente, un conductor eficaz, temido por sus enemigos. Lo llamaban el Tigre de los Llanos. Esa imagen del Tigre de los Llanos como una nueva versión de las deidades antiguas. El Tigre de los Andes, por ejemplo, le llamaban a uno de los caudillos indígenas de la resistencia contra la conquista española. Y esa imagen del Tigre es una imagen muy andina, propia de esa tradición de grandes jefes que tomaban la fuerza y la personalidad de ese animal tan poderoso. En solo cuatro meses, sublevó al noroeste y Cuyo contra Rivadavia. Más tarde, Rivadavia debió renunciar y la constitución unitaria fue rechazada por todas las provincias. El Congreso terminó disolviéndose. En 1828, se convocó a una convención en Santa Fe para que se sancionara una constitución federal. Pero la reunión fracasó porque el ejército que regresó de la guerra con el Brasil, cuyos oficiales eran de tendencia unitaria, decidió apoderarse de las provincias. El general Juan Lavalle fusiló al gobernador federal Manuel Dorrego. Y el general José María Paz derrocó al gobernador cordobés Bustos, planeando extender su poder al resto del interior. Quiroga no permaneció impávido frente a la amenaza unitaria. Movilizó a su ejército para luchar contra Paz, que ocupaba Córdoba. Con él, iban el general Bustos, Figueroa, gobernador de Catamarca, y el coronel Félix Aldao, gobernador de Mendoza. Y formando parte de su escolta personal, el capitán Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como el Chacho. La violenta contienda se produjo en la tablada. Y a pesar de que en un principio parecía ganada por Facundo, la Infantería de Paz lanzó una carga fulminante sobre el flanco riojano. Paz obtuvo la victoria, pero fue una derrota honorífica para el caudillo Quiroga. Dijo Paz, me he batido con tropas más aguerridas, más disciplinadas, más instruidas, pero más valientes jamás. Los soldados de Facundo, según uno de los mitos, se transformaban en la batalla en capiangos, es decir, en una especie de bestia de mitad hombres y mitad tigres, que eran según esas tradiciones imbatibles. Esto aterrorizaba incluso a muchos de los soldados que tenían que enfrentar a la tropa de Facundo. Facundo se marchó con los restos de su ejército. Mientras tanto, en Buenos Aires, el general Lavalle fue derrotado por Juan Manuel de Rosas, quien tomó el control de la provincia. La derrota de Quiroga hizo creer a muchos gobernadores que el riojano ya estaba eliminado del escenario de las luchas civiles. Enfermo, Facundo se instaló en San Juan con su familia para reorganizar el ejército. A fines de febrero de 1830, chocó contra Paz en la batalla de Honcativo. Y nuevamente la victoria fue para el general unitario. Aquel gran caudillo que supo ser el hombre fuerte del interior era ahora un personaje débil, un retazo del pasado. Quiroga va a intervenir a favor de Bustos, que era el gobernador cordobés desplazado, para volver a restablecer el federalismo en la provincia y va a ser derrotado dos veces en dos grandes batallas, la batalla de la tablada y la batalla de Honcativo por el general Paz. Y entonces su estrella empieza a apagarse. Facundo huyó a Buenos Aires y el interior quedó en manos de Paz, quien formó la Liga del Interior. Su segundo, el general La Madrid, fue nombrado comandante militar de La Rioja y San Juan. Seguidamente se cometieron varios abusos contra los seguidores del caudillo. La Madrid insultó a la esposa de Quiroga, engrilló a su anciana madre y se quedó con unas cuantas onzas de oro que Facundo tenía en su casa particular. Cuando Quiroga llegó a Buenos Aires, Rosas le había preparado un recibimiento triunfal. Durante todo 1830, Facundo vivió en aquella ciudad puerto. Se afeitó la barba y se dejó un bigote unido a las patillas. Se mandó a hacer trajes de los mejores astres y alternó con la más encumbrada sociedad porteña. Buscaba, quizás, olvidar los fracasos que le peserían. Les voy a mostrar los uniformes que pertenecieron a Facundo Quiroga, y que es orgulloso poseedor nuestro museo. Esta es una chaquetilla militar que utilizaba para las fiestas de galas, en donde era invitado y era un invitado de honor, y la utilizaba únicamente para fiestas. Era de pequeña estatura. Una de las características que tenía era escuchidizo. Otra pertenencia también es este uniforme, que es otro tipo de chaquetilla de gala, que perteneció también a Facundo Quiroga. En 1831, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, firmaron el Pacto Federal, mediante el cual se formaba una confederación entre ellas. Los federales se prepararon a atacar a los unitarios. Era la oportunidad para Quiroga de recuperar el poder que una vez sostentó. Buenos Aires pone sus recursos a disposición del nuevo ejército federal para luchar contra la Liga del Interior. Ese ejército se pone al mando de Stanislav López, el gobernador de Santa Fe. Y López es un rival de Facundo. Aunque los dos son federales, no se llevan para nada bien. Y le da una misión muy difícil a Quiroga, que es armar una columna, que él mismo tiene que juntar a los soldados, para eso convoca presos, tiene muchos problemas para lograr hacerlo. Y esa columna de los Andes se lanza sobre la Liga del Interior y mientras en General Paz cae preso de los antafesinos, Quiroga avanza sobre los Andes, después sobre Tucumán, y ahí derrota al segundo de Paz, la Madrid, y termina con la Liga del Interior. Quiroga avanzó en noviembre de 1831 a la Ciudadela, donde, tras dos horas de lucha, se vengó finalmente de la tablada Yoncati. Entre los gritos de victoria y el hedor de los muertos en combate, el caudillo recuperaba su esplendor. Luego de la batalla de la Ciudadela, el interior volvió a ser adicto a Facundo. Era el paladín del federalismo. Pero si bien tenía un rol importante, el caudillo no recuperó la posición indiscutible que tuvo entre 1826 y 1829. El poder federal se repartía entre tres figuras, Quiroga, Rosas y López. En una carta dirigida a su amigo Rosas en 1832, dijo Quiroga, usted sabe, porque se lo he dicho muchas veces, que no soy federal. Soy unitario por convencimiento, pero sí con la diferencia de que mi opinión es muy humilde y yo respeto demasiado la voluntad de los pueblos, constantemente pronunciada por el sistema de gobierno federal, por cuya causa he combatido con constancia, contra los que han querido hacer prevalecer por las bayonetas la opinión a que yo pertenezco, sofocando a la General de la República. Asimismo, Quiroga desarrolló un odio contra su aliado López que nunca cesaría. Curiosamente, el desprecio hacia López creció a causa de un problema insólito. Facundo poseía un caballo moro del cual la madrilla apoderó en La Rioja y que quedó abandonado en Córdoba cuando se retiró. López, sin creer que ese era el célebre caballo de Quiroga, se lo apropió. Está tan mala relación que Quiroga quiere el moro y que López no se lo alcanza que uno de los allegas o de Rosa, uno de los anchorena, eran primos también, toma una anchorena, le escribe a Quiroga y le dice que deje de reclamar ese animal y que no haga de ese pequeño problema una causa que podía perturbar la marcha de la República. Por ahí también, que vaya en un conflicto armado por el caballo. Y le dice, el gobierno se compromete a pagarle el valor. Quiroga le contesta muy ofendido al tiempo y le dice, pasarán cientos de siglos para que en este país aparezca un caballo de ULS y también diría, doy fe que no soy capaz de recibir a cambio de ese moro todo el valor que contiene la Argentina. Durante casi todo 1833, Quiroga vivió en San Juan con su salud comprometida por el Reuma. Posteriormente se instaló en Buenos Aires. En diciembre de 1834, a pedido de Rosas, el caudillo viajó al norte a resolver un conflicto que había estallado entre Salta y Tucumán. Ignoraba que su fin estaba cerca. Antes de llegar, se enteró de que el enfrentamiento entre salteños y tucumanos había terminado. de regreso, cuando comenzó a bajar hacia Córdoba, le llegaron rumores de asesinato. Y en todas las postas donde paró, le avisaron que de esa provincia no iba a pasar. Pero Facundo se negó a tomar una escolta o desviarse. La muerte, desde su morada invisible, festejaba la osadía del caudillo. Facundo asoma su cabeza por la ventana. Todo se sume en silencio. La punta de un arma. La sonrisa de Santos Pérez. Quiroga observa a su asesino jalar el gatillo. El disparo impacta en el ojo de Quiroga. Este grita. Se tapa la herida. Así comienza la carnicería. La partida de hombres descarga sus balas sobre los demás viajeros. La sangre inocente humedece la tierra. El tigre de los llanos ha muerto. El 16 de febrero de 1835, en el mediodía caluroso de Córdoba, en Barranca Yaco, unos hombres frenaron la galera de Facundo. El caudillo, a la voz de, y dijo, ¿Quién manda esta partida? Sacó la cabeza del carruaje. Y como respuesta, recibió una bala mortal en el ojo. Los asesinos tajearon horrendamente el cuerpo sin vida de Facundo. Así fue el cruento desenlace de aquel caudillo riojano. Aquí, en esta capilla, es velado el general Quiroga y el doctor Ortiz. Estarían en Cinsadacate desde la nochecita de la muerte hasta la tardecita del 17. Ahí, con custodia militar bajo lluvia, los llevan a Córdoba. Están enterrados por un tiempo en la catedral. Finalmente, por pedido de la viuda y después de gestión de Rosas, en primer aniversario, el cuerpo viaja a Buenos Aires y nos instala en un panteón a la Recoleta. El asesinato de Facundo causó gran conmoción. Todas las miradas apuntaron a los Reinafe, el clan cordobés aliado de Estanislao López. La conmoción general que provocó el asesinato fue grande. En su momento había pasado algo similar con el asesinato de Dorrego y en este caso se temió fuertemente que volviera la guerra civil. De hecho, varios llaneros riojanos atacaron el noroeste de Córdoba en represalia. Ahora, ¿quién era el culpable? Enseguida las sospechas cayeron sobre la familia que gobernaba en ese momento Córdoba, que eran los hermanos Reinafe, que tuvieron que fugarse. Algunos dijeron que Rosas era el responsable. En realidad, lo que es lógico es que a Rosas el asesinato le combinó políticamente porque justamente por el miedo que se generó en Buenos Aires le ofrecieron otra vez ser gobernador con facultades extraordinarias, la suma del poder público y así pudo volver al poder como él quería. Pero no hay ninguna evidencia de que esto que lo favoreció hubiera sido provocado por él mismo porque de hecho Quiroga era un buen aliado de él. Otros acusaron a Stanilado López porque López era muy cercano a los Reinafe y era un viejo enemigo de Quiroga, pero tampoco hay ninguna evidencia. Rosas procesó y condenó a los autores materiales del crimen, Santos Pérez y los Reinafe, aunque mucho se especuló acerca de quién fue el autor intelectual. Rápidamente Quiroga se transformó en una leyenda y un hombre se encargó de inmortalizarlo oscuramente en la literatura. Domingo Faustino Sarmiento. En su obra Facundo, Quiroga era el hombre que encarnaba el drama argentino, el triunfo de la barbarie sobre la civilización. Para Sarmiento, Facundo, el gran caudillo de su tiempo, era el ejemplo máximo de la barbarie. Después de muerto, Quiroga se convirtió en una leyenda. Entre sus seguidores se siguieron cantando canciones y contando historias sobre él. Era una figura legendaria a nivel popular, pero además tuvo una proyección internacional a partir del libro escrito por uno de los enemigos de los federales, Sarmiento, que en 1845, diez años después de la muerte de Quiroga, escribe Facundo, Civilización y Barbarie, donde intenta contar lo que él ve como el drama argentino, que es el triunfo de la barbarie sobre la civilización, a partir de un personaje que es precisamente Quiroga. ¿Por qué Quiroga? Porque Sarmiento pertenecía a un movimiento intelectual llamado el Romanticismo, que en Europa lo que hacía era contar la historia de una época a partir de un personaje que reunía como todas las características de esa época, que siempre era un héroe. Sarmiento no encuentra ningún héroe para él, y lo que encuentra es un antihéroe, es decir, que es todo lo que él rechaza, pero que encarna para él el gran drama que quiere contar, que es el triunfo de la barbarie. Y ese héroe es justamente Quiroga. Que es pasional, que es salvaje, que es un gaucho que conoce el territorio, casi que surge de la tierra, y eso es para él lo que ha causado los grandes problemas que tiene la Argentina de su tiempo. Pensemos que este libro lo escribe en el exilio en Chile, y en realidad combatiendo contra Rosas. Pero no le interesa tanto hablar de Rosas, porque Rosas es bárbaro para Sarmiento, pero también es civilizado. En cambio Facundo reúne todas las características que él quiere, es puramente barbarie. Yo, Juan Facundo, que doy respuestas más con hechos que con palabras, debo confesarle, mi amada Dolores Fernández, que esta pasión que siento por usted también la siento por mi tierra y ya no me cabe en el cuerpo. Déjeme decirle, esposa mía, que me duele este país, tanto como usted mi ausencia, y que en algún momento deseo estar lejos del general que me han hecho, para poder andar junto a usted sin lanza y sin espuelas. Mi bendición reciba a nuestros hijos, su esposo Juan Facundo, que besa sus manos. Han pasado 174 años desde la muerte de Facundo Quiroga y aún perduran los mitos sobre su figura. Frecuentemente fue presentado como el paradigma del caudillo, carismático, de origen rural, querido por sus hombres, muy religioso y genial en el combate. Quiroga ejerció el poder sin cargos ejecutivos. Fue gobernador tan solo cuatro meses. Aunque sufrió la derrota, supo vivir intensamente una época de luchas internas, logrando distintas victorias. Esta fue la vida de Juan Facundo Quiroga. El Tigre de los Llanos Compadre Facundo, gracias le damos a los riojanos bien nacidos por haber puesto el oído en el grito de los pueblos que claman por justicia. Gracias le damos por dejar sus comodidades y fortuna y lanzarse a la pelea contra los intentos de dominarnos o vendernos. Contra el ultraje y el odio que buscaban desaparecer a la rioja del mapa de la patria. Gracias por marcar su rastro en el suelo duro que es el corazón de los traidores y en la blanda tierra de los que levantan como antorcha un grito de combate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!